Música Esto es especialmente para los amantes de la salsa Dale para acá para Fuego Fuego Jueves de Salsa López, Smiley Davis En Fresh Smiley Davis, el hombre que tiene el mundo entero bailando salsa Y si fuera blanco, eh Muchachos, me cogieron al cielo Pero mira, esta noche tenemos A Elvis Collado Con su compañía de baile, el señor Elvis Collado acá Hola, ¿cómo están? Todo el mundo Estamos aquí con mi compañía, que van a bailar esta noche Espero que estén Todos listos para el espectáculo que van a dar Y que estén todos preparados Parece que para bailar salsa Hay que ser buen mozo Es decir, que yo voy para la pista también ¿Sí o no, Smiley? Claro que sí, el negro más bello que hay aquí ¡Llévatelo a la voz! Hazar la voz ¡Llévatelo a la luz! ¡Llévatelo a la luz! ¡Llévatelo a la luz! Y el consuelo ya no basta Y que no alivia Mi vida es una alegría También mi vida es una alegría Algo el que me pedí Pero queda la esperanza Y el consuelo ya no basta 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 Oye Ramón aquí estamos celebrando el cumpleaños Y el consuelo ya no basta Y el consuelo ya no basta Y el consuelo ya no basta